No deja de ser Petro, ayer dejó plantada a Francia Márquez, por Dios, deja plantado a los de Camacol, deja plantado a los industriales, deja plantado a Sobancaria, deja plantado a todo el mundo, a los taxistas, al mando militar, a los gobernadores y alcaldes. ¿Cómo le parece? Y entonces dejó plantada a la vicepresidenta y solamente llegó al final para firmar el decreto del Ministerio de la Igualdad y mientras tanto Francia Márquez con los niñitos del Chocó, que la veían pues como a una heroína y Petro no llegaba y no llegó. Esto decía doña Francia Márquez respecto de la llegada de Gustavo Petro porque ella esperaba que apareciera, por supuesto. Escuchemos qué fue lo que dijo de la llegada del presidente. Yo sé que todos ustedes tienen la expectativa de que el presidente llegue en cualquier momento, yo también la tengo, esperamos que así sea, pero aquí estamos como gobierno nacional. Pues sí, ahí le tiró una indirecta o más bien una directa al presidente que nos llegó. Después escuchamos a un hombre de la comunidad negra quejarse duramente contra el gobierno de Gustavo Petro por no conformar unas mesas de trabajo con las comunidades en el Chocó. Directamente se refirió al ministro del Interior, Alfonso Prada, al que criticó porque no han hecho nada en estos meses de gobierno con las comunidades negras en el Chocó. Nuevo agarrón en la presidencia y un ministerio. La presidencia de la República resolvió que se acababan de una vez y en tres meses todos los contratos de prestación de servicios y se centraba en el proceso de formalización los que tienen contratos largos a celebrar contratos de trabajo, no contratos de prestación de servicios. La ministra de Trabajo le dice a la presidencia que eso no es posible, que son tantos los contratos de prestación de servicios que es absolutamente imposible formalizar la situación laboral de miles en tres meses. Otro problemita es que no hay jefe del grupo, como no lo hubo ayer con el Ministerio de la Igualdad. La señora vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se quedó esperando que llegara Gustavo Petro. No llegó sino tarde para firmar el decreto, pero a la reunión que tenían prevista para que se presentara formalmente a la nueva ministra de la Igualdad, a esa reunión no llegó Gustavo Petro. Otra ausencia. ¿A qué se debe? Vienen más subsidios a los padres de familia. ¿A cuáles? Dios mío. Y otro más. Un millón de pesos para víctimas del invierno. ¿Cuántos son? Nadie sabe. Pero eso no importa. Aquí no importan los datos esenciales. El salario mínimo también es para los que trabajan o las que trabajan. Ahí sí cabe las por días. Los trabajadores por días también tienen un aumento igual al aumento del salario mínimo. Y la percepción de la economía es pesimista. Lo dicen los que trabajan en la economía. Pesimista. La percepción que tienen. Y hablar. Bueno, ¿y qué va a pasar con los trabajadores que tienen contrato de prestación de servicios con el Estado? Al fin, ¿qué? Esa disputa entre la ministra de Trabajo y la presidencia de la República, ¿en qué queda? ¿Eso quién lo arbitra? ¿Eso quién lo decide? ¿Eso cómo se maneja? Cuando no están de acuerdo una ministra y la presidencia de la República. Hágame el favor. Increíble. No. Es una torre de babel. No solamente las conversaciones con los grupos criminales, sino el mismo gobierno. No se ponen de acuerdo en qué es lo que hay que decir. Y por supuesto pareciera que se lo pasan como el ministro de Ocampo, apagando incendios. Si sale el presidente, dice una cosa, inmediatamente tienen que salir a desvirtuar, a aclarar o a reforzar la idea de lo que ha dicho el presidente Petro. Esto ha pasado muchas veces. Los ministros dicen una cosa, el presidente pensa otra. Y así se lo pasan. Funcionarios hablando en distintas posibilidades. Bueno, Demar, ¿usted qué averigua e investiga muchas cosas? ¿El ministro de Justicia desapareció? No, está muy ocupado, doctor Fernando. Está muy ocupado hablando y socializando con algunos sectores. Entiendo yo que con los sectores del Pacto Histórico, por supuesto, lo que será la nueva reforma al Código Penal. Pretenden modificar 62 artículos, entre otros, y este me llama mucho la atención, el artículo 340, para que los que participen en las que llaman protestas no se les encuadre el delito de concierto para delinquir. Además, esta es una perla fantástica, no puedo creer. Ahora un juez va a poder considerarse, si llega a pasar esta modificación al Código Penal, un juez podrá considerar una rendición de pena por trabajo remoto. Actualmente eso se produce por trabajo presencial. Aquí ya lo plantean de trabajo remoto. Pero además busca que la pena de prisión máxima en Colombia para los tipos penales pase de 60 a 40 años. Si se cumpliera. No se cumple ninguna. Tenemos una impunidad que supera el 90%. Hágame el favor. Bueno, y yo vuelvo a preguntar y le vuelvo a preguntar a mis oyentes cuando estamos terminando este programa de hoy, ¿quién va a coordinar cinco mesas de diálogo? ¿Qué van a resultar cada uno con 300 páginas? Porque el modelo, obviamente, cuando empiece la mesa de diálogo dice aquí tenemos el modelo, el acuerdo con las FARC. 300 páginas de basura llenas de compromisos que el Estado no podrá cumplir y de compromisos que las FARC no cumplieron nunca. Y les interesa cumplir. Y el narcotráfico no está ni la minería ilegal entre los delitos que no se pueden cometer si usted está en una mesa de diálogo. De manera que trafique, trafique y trafique. Es a donde nos conducen, sobre todo cuando el presidente Gustavo Petro lo que tiene para decir es que la lucha fracasó y por lo mismo no hay combate, no hay erradicación y lo que sí hay es unos altos niveles de narcotráfico que aprovecharán durante seis meses de cese bilateral. Porque nunca dice que se va a perseguir el narcotráfico. Pero prorrogables, ¿no? Además, prorrogables, lo dice el decreto, sí señor. ¡Gracias!